El horror en la provincia de Chaco y hay un documento. Un documento exclusivo que consiguió nuestro compañero Marcos Barroca. Así pasa los días en la cárcel César Sena. Marcos, contanos. Hola Lore, hola Guille, buen día para todos. Bueno, ahí tienen la imagen de César Sena detenido, ¿sí? En su lugar de detención. Este lugar que seguramente a partir de ahora será el lugar donde quedará a la espera de este juicio por jurados. Al cual todavía le falta mucho tiempo. Pero como saben ustedes, el riesgo a que pueda pasarle algo obligó a que justamente ese lugar de detención sea condicionado. Es decir, no está con el resto de la población carcelaria, sino que está en un lugar solo. Una oficina que fue acondicionada justamente para que no tenga ningún riesgo en su seguridad. Que tampoco pueda autolesionarse. Todas estas cuestiones que se han tenido en cuenta para que pueda pasar todos estos días de detención. Después de haber escuchado toda la argumentación de los fiscales para su prisión preventiva. Pero ahí lo ven ustedes, la figura del hijo del matrimonio Sena. ¿Qué está haciendo en estas imágenes? Marcos, ¿está caminando? Está caminando, prácticamente no tiene contacto con nadie, Lore. Esto es lo que van a evitar, que no tenga absolutamente contacto con nadie. La misma situación se prepara también para el Merenciano Sena, para Marcela Acuña. Que todos estén cuidados. La idea es que no les pase absolutamente nada dentro de los lugares de detención. Y tratar de que lleguen de la mejor manera al juicio. Vamos a ponerlo a pleno. Es un documento, enorme trabajo del equipo. Merenciano Sena, enfocado como un criminal peligroso. César Sena este. César Sena, integrante del clan Sena. Fijate que el Estado de Derecho le da a él todo lo que los Sena siempre le negaron a sus víctimas. Y no estamos hablando solo de Cecilia. Estos tipos tienen y tenían como víctimas a miles de personas, son juzgados. En el caso de Cecilia, un asesinato. En el caso de centenares y miles de personas, son juzgados con plata. Son juzgados como si fueran ellos capangas. Con silencio. Sí, sí, sí. Con impunidad. Encerrado. Con hacer la vista gorda a todos los negocios que ellos tenían con los subsidios del Estado. A ver, ahí son un ambiente. Marcos, dicen algo, ¿no? A ver si lo volvamos a escuchar. Sí, sí, sí. Ahí está el asesino. ¿Me escucha? Bueno. Fíjate que el Estado de Derecho le da a César Sena lo que él no es capaz de darle a otro. A él hay que cuidarlo. Pero los Sena no cuidaron a nadie. No solo eso, Marcos. Ahí está el asesino. Mata a c*** de mierda. Ah, lo insulta. Sí. Marcos. Hay un insulto, sí, hay un insulto. Bueno, sabemos del cuidado de los fiscales en esta causa para que todos los acusados lleguen con vivitos y coleando a juicio. Va, lleguen a toda la instancia del proceso. Por eso han puesto estas cámaras en los lugares de detención. Porque en algún momento se sospechó que tenían miedo que hubiera algún tipo de autolesión por parte de César Sena. Sí, sí, sí. Por eso, Lore, quieren tener los mayores recaudos posibles. Todo lo que se pueda hacer, se va a hacer para que llegue justamente en buenas condiciones y que esté obviamente presente en el juicio por jurados, que es el gran objetivo que tiene la Fiscalía de poder seguir trabajando, de seguir recolectando pruebas, de seguir sumando elementos, pero quiere tener a los siete imputados allí en el momento del juicio. Que todos estén y que todos respondan por lo que hicieron, que es el gran objetivo, ¿no? Sí, veíamos a César Sena. Hacía como una caminata rara, marcha atrás, marcha adelante, y van a ver un cuerpo atlético. Y no es un dato... Es como un paso para atrás. Sí, podría ser algo de las artes marciales que él practica. Tiene un cuerpo atlético. Sí. Todo indica... Ahí, mirá, ¿ves? Tiene un cuerpo atlético, es una persona que practicaba... Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, perdón. Artes marciales y la madre también y la tía Patricia Acuña también, ¿eh? Defensa personal y artes marciales. Perdón, tenemos texto para leer. Pericias varias, entre ellas el ADN y los restos óseos. A ver, esto lo preparaste vos, Marcos. Lo que falta para llegar a la elevación al juicio. Empezamos por el primer punto. Pericias varias, entre ellas el ADN y los restos óseos. Contanos. Exactamente, Lore. Bueno, esta es la prueba fundamental que va justamente los restos óseos, que ya se determinaron que son humanos, van a viajar a la provincia de Córdoba, ya con la muestra de sangre de Gloria y también de la hermana de Cecilia. Y el trabajo va a durar un mes. No es un trabajo fácil. Nos dijeron que los restos óseos, que ayer los fiscales fueron muy claros. No es solamente pequeños fragmentos de una falange, sino que hay partes de los dedos, de los pies. De el cráneo. Y del cráneo. Atención con esto. Por eso, no están en las mejores condiciones por el impacto que tuvo el fuego y el agua durante los días que estuvieron allí en el río Tragadero. Determinar el móvil del crimen. Todavía eso no está descripto. No está, no está, Lore. Esto es una de las cosas que falta, saber por qué la mataron. Y acá hay hipótesis, hay varias. Desde lo económico, ustedes saben el movimiento de dinero que tenían los SENA, fundamentalmente a través de su fundación, que está bajo la mira de la justicia federal. Por allí también hay una cuestión psicológica, por el vínculo entre la madre y el hijo, que este es otro punto que se analiza. Por eso les digo que el móvil todavía es complejo. Sea porque la piba, pobrecita, les pidió plata y dice, bueno, vos quisiste que me divorcie, ¿cómo la vas a matar por esa? Sea por la relación tóxica, enfermiza, psicopática entre la madre y el hijo, cualquier hipótesis es horrible. Cualquier hipótesis, pero incluso Cecilia no era una persona que les iba a extorsionar con plata, para nada. Lo que quería era sacar a su marido de ese manejo, de los manejos turbios del clan. Lo quería sacar y empezar una vida en pareja. Bueno, acá también falta confirmar el móvil material e intelectual. Marcos. El autor material y el autor intelectual. Exactamente, todavía los fiscales no tienen esto. Pero, ¿sabés? Ayer lo que me sorprendió mucho, Lore, y no sé si vos les prestaste, Guille, también atención a lo que fue la descripción de los fiscales. Sí. Me parece que hay que poner el ojo en el engaño, en el engaño sobre Cecilia, ¿no? De mentirles con ese famoso viaje a Ushuaia, llevarla engañada a la casa. Porque ella va a la casa a las nueve y cuarto de la mañana y estuvo varias horas sola en la casa esperando por algo que se había ilusionado. Es decir, voy a viajar. No había viajado nunca en avión. Ella buscó en los buscadores por la computadora cómo armar una valija, dónde tomar un café, dónde comprar un chocolate. Sin saber que todo ese engaño era para matarla. No había ningún pasaje. Ahora vamos a completar. Y el último, que es muy importante, es la selección de jurados. Es muy importante porque hay ya una tradición en la oralidad, en el juicio por jurados en Chaco. Pero también, todos saben, Chaco, y los funcionarios de la justicia, los fiscales de Cámara que van a tener que llevar adelante esto, saben que no les pueden plantar a nadie en el jurado popular. Que la selección va a tener que ser muy minuciosa. Y que hay un regadero de influencia de los SENA, que incluso puede estar dentro de un integrante del jurado popular. Por lo cual van a tener que ser doblemente cuidadosos con la selección, Marcos. Sí, mira, ayer no, justamente era algo que lo empezamos a trabajar por la tarde porque queríamos saber, porque no en todas las provincias el juicio por jurados es igual. Acá son seis hombres, seis mujeres, dos hombres suplentes, dos mujeres suplentes. Y lo que un poco empezamos a ahondar con los abogados y además a ver, en una sociedad tan permeable, no solo al poder de los SENA, sino también al poder político. Digo, ¿cómo va a ser esta selección del jurado? ¿De qué manera se va a buscar? ¿Cuántos ojos se van a poner en las personas que vayan a ser ese jurado? Porque realmente va a ser muy difícil, y creo que uno de los abogados nos reconocía. Y vamos a tener que estar muy atentos. Vamos a tener que estar muy atentos, pero al máximo. Vamos, Adrián, te voy a pedir una reflexión. Desde el gobierno tratan de que esto se diluya. Que quede como un caso policial cuando en realidad es un crimen de poder. Es un crimen cercano al poder, pero quería hacer hincapié en dos temas que estaba marcando recién Marcos. La dificultad de elegir un jurado, no solo porque los SENA tienen proyección en la provincia, sino porque por más que lo condenen a los SENA, esos jurados van a estar expuestos a la posibilidad de que Capitanich continúe en el poder. Exactamente. Entonces, en un momento, suponete que lo condena el jurado a los SENA. Está bien, lo metieron preso, lo condenaron. ¿Y cómo sabe ese jurado que después no le va a venir una venganza de Capitanich? Porque SENA era socio de Capitanich. ¿Se van a animar a condenarlo a SENA? Y no olvidemos algo. Los SENA, que están acusados de asesinar, descuartizar y hacer desaparecer a Cecilia, a las pocas horas, conocimos los audios, donde Merenciano SENA no se preocupó por Cecilia, ni estaba siquiera dolido. Decía, por favor, junten plata, porque vamos a salir de esta. Estaba seguro el tipo. Claro. Y la asesina, la violenta mujer, Marcela, también decía, daba órdenes desde la cárcel. Ahora nada más de un asesinato atroz. Ahora no, porque pasaron muchos días. El gobierno nacional está preocupado por la reforma constitucional de Jujuy. De Jujuy. Silencio total. El ministro de Justicia presenta una demanda en la Corte contra Jujuy por la reforma inconstitucional de Jujuy. Por eso la reforma constitucional de Jujuy viola la Constitución Nacional. Se pone en el medio una larga discusión, pero en la urgencia de esclarecer un crimen, ni aparece. Pero ese es el gobierno nacional. Eso es Alberto Fernández y eso es el ministro de Justicia. La Secretaría de Derechos Humanos. Punta parte, permitime algo. Sí, sí. Quería aclarar otro punto. Volvemos atrás con lo que decía Marcos. Los fiscales le imputaron a los tres SENA el homicidio, el homicidio agravado. ¿Agravado por qué puede ser el homicidio? ¿Por el vínculo? SENA de hijo por el femicidio, por el vínculo. En el otro caso, en los casos de los padres, por la emboscada. Porque fue con premeditación alevosía. Porque a la chica le hacen una emboscada, la llevan a la casa pensando que iba a viajar. Sí. Es decir, la colocan en territorio propio y en defensión. Ese homicidio agravado por el vínculo o por la emboscada, es un homicidio que merece prisión perpetua. Sí, sí. No es cualquier homicidio, no es un homicidio de loso. Es un homicidio con prisión perpetua. Siempre nos ilusionamos con que un crimen se convierta en una bisagra. El crimen del pobre Daniel, colectivero, macana. No pasó nada. Ninguno es bisagra. El crimen de María Soledad Morales terminó con la era Saadi, pero los feudalismos, las corrupciones se mantienen. En este caso, la Secretaría de Derechos Humanos no se ha rasgado las vestiduras por el espanto de Chaco. El Ministerio de la Mujer no se ha rasgado las vestiduras por el espanto de este femicidio. El Gobierno Nacional, salvo alguna declaración de la vocera Gabriela Cerruti, no ha dicho nada. El presidente Alberto Fernández no emitió un solo tuit, un solo mensaje, y Cristina Fernández de Kirchner tampoco, en relación al espanto del Chaco. Va a ser muy difícil, muy difícil tener un jurado imparcial. Pero lo tomamos como normal. Va a ser muy difícil. ¿Por qué se toma como normal? Ah, si es un crimen y lo politiza el peronismo y el kirchnerismo, nos comemos esa politización y ese uso de algo espantoso. Cuando ocurre algo real, y miran para otra parte, lo tomamos como algo normal. No, no lo tomamos como normal, lo tomamos como un abuso del poder. Ahí está. Este no es normal, es un abuso de Capitanich. No tiene que ser normal. No es normal. Es un abuso de Capitanich, es un abuso de Alberto Fernández, es un abuso de Soria. Es un abuso de la Secretaría de Derechos Humanos. De normal no tiene nada. Les hago una pregunta. No hay ninguna forma de realizar frente a eso. ¿Qué hubiera pasado? Es un abuso. Si este crimen horrendo hubiera ocurrido en una provincia a manos del radicalismo. El gobierno nacional se hubiera solidarizado con la mamá, hubieran participado en las marchas, la hubieran abrazado. Pero, digo, más allá de los colores políticos, digo, cuando hay un crimen de esta magnitud, el jefe de Estado, como ya ha pasado en otras oportunidades, decía el presidente que sea, no ha ido con la familia de la víctima. Lorena, si esto hubiera pasado, pongamos el ejemplo, si esto hubiera pasado en Mendoza o en Jujuy, el gobierno nacional estaría pidiendo, disponiendo de la intervención federal de la provincia. Es probable. ¿Te das cuenta de lo que estarían haciendo? Es probable. Para echar a un gobernador opositor. Por eso te digo, es muy delicado lo que ocurra en los próximos meses, porque el capitán Inch, que le fue mal en las elecciones, tiene la chance de remontar, porque hay mucho clientelismo dentro de la provincia, se paga mucho dinero dentro de la provincia. Entonces, insisto, va a ser muy delicado este juicio oral, porque los jurados van a estar siempre, aunque nadie los amenace, de hecho, se van a sentir intimidados. ¿Sabés por qué? Y mira, Lorena, si vos sos jurado... Ay, mira, mira, ¿entendés? Basta con que te miren. No solo eso, les voy a contar algo que me contaron ayer, un funcionario de la justicia. Capitán Inch, después de las elecciones, quedó tan enojado, que fue a las comunidades aborígenes a las que le dan subsidio y a los barrios, fueron los punteros políticos de Capitán Inch todos estos días, a decirle, el coqui está muy enojado, no hay más plata para nadie. Claro, sí. Porque le fue mal en las elecciones. Claro, que hacía campaña abriendo una canilla. No hay más plata para nadie, mandó a decir. Ese es el señor que gobierna Chaco, la gente se tiene que dar cuenta que progresar en una provincia no es abrir una canilla, es decir, es respetar los derechos humanos y el gobierno nacional no hace nada. Insisto, es muy complicada la situación que se está haciendo. Pero vos entendés la coacción económica que hay al día de hoy. Obviamente, obviamente, te sacan la posibilidad de sobrevivir, Lorena. Marcos, valoramos mucho el documento que ha conseguido el equipo. Conclusión breve, Marcos, querido. Bueno, no nos olvidemos, Guille, Lore y Adrián, que la justicia federal está avanzando con el tema del patrimonio de los Sena. Cierto. Ya determinaron que hasta el día en que desapareció Cecilia, hasta ese día, ya los Sena habían recibido, lo que va del año, 140 millones. Atención con esto, no es cortito el número. Pero bueno, también, a partir de ese día, se terminó la plata para ellos. No entra más dinero a la fundación, tampoco a la cooperativa, que eran los lugares donde canalizaban todo ese dinero. Así que veremos cómo sigue esta historia. Hay mucho por hablar todavía. Marcos, en el Chaco. Gracias, Marcos. Excelente trabajo.